¿Original o copia? Te doy 5 segundos para que lo identifiques. Observa todos los detalles de esta rarísima camiseta del AC Milan de 1995. ¿Qué piensas de ella? A simple vista, la vendieron por 68 euros. Si dijiste que es una copia, estás en lo cierto y te explico por qué. Aunque a primera vista hay cosas que lucen bien, hay otras que la delatan como una falsificación. Lo primero que salta a la vista es el dorsal, fabricado en un vinilo de pésima calidad brillante y feo. Pero si eres muy detallista te habrás dado cuenta que el logotipo de loto dentro del dorsal está más deforme que cuasimodo. El escudo no está mal, pero si te enseño el original podrás darte cuenta que la estrella es totalmente diferente. Sin embargo, lo que la delata como una camiseta falsa es que dentro de la etiqueta del cuello encontraremos el tallaje por la parte interna. Esto no era así. Normalmente las originales traían una pequeña etiqueta al lado de esta etiqueta central. ¿Y tú? ¿Cuántos detalles de estos fuiste capaz de acertar en esta camiseta?